Música 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 ¡Krítraja! ¡Krítraja! Hola, chicos. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog. ¡Señor! ¡Moros jóvenes! ¡No! ¡No! Puebla, y ustedes vienen a las personas que se han llegado a la gente, pues los jóvenes surmodean que llegan a la gente. Aquí vemos que la gente se viaja, como se nos viaja y lo que se ha. Así que nos ha llegado a la gente. Ahora, el pueblo se ha llegado a la gente. Y ahora, el pueblo se ha llegado a la gente. Ahora, el pueblo se ha llegado a la gente. ¿Qué es esto? ¿Quién nos ha visto? ¿Quién nos ha visto? Quien nos ha visto. Esto es el Dangla toli chauk. ¿Quién nos ha visto? y nos quieren decir que aquí estamos haciendo su ayuda ¿Cuándo a ver? ¡Dambú dar de todo! Y en este momento, el camino está quedando aquí porque aquí está el nudo, podemos ver ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Ya es su paziqui! ¡Bravo! 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 Número 12 ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!